y continuamos con este infoclaxo que va a dar que hablar en relación a méxico a lo que sucedió en estas elecciones decididamente históricas en méxico donde por primera vez una mujer es presidenta de méxico y vamos a hablar de las repercusiones de lo que implica de cuál es el panorama de aquí en más le vamos a dar la bienvenida como todos los míos con esa carina matián y director ejecutivo del claxo como andas carina bien hola gustavo como siempre un gusto saludarte a ti a todos y todas en este nuevo infoclaxo y como tú bien decís marcado bueno lo abordamos la semana pasada pero marcado ahora por los resultados ya de las elecciones en méxico el domingo pasado el 2 de junio donde prácticamente 100 millones 99 de mexicanos y mexicanas fueron convocados a las urnas en los comicios más importantes de toda la historia del país en los que la candidata claudia sheinbaum se impuso con casi el 60 por ciento de los votos un resultado contundente e inapelable sin lugar a dudas verdad desde claxon y bien conocidos los resultados le hicimos llegar las felicitaciones a la presidenta electa con quien recordemos para todos y todas compartimos actividades y escenario en nuestra novena conferencia latinoamericana y caribeña allí en méxico en la unam más precisamente en junio de 2022 donde en el acto inaugural la entonces jefa de gobierno de la ciudad de méxico se hizo presente y fue recibida por el público por el público mexicano principalmente al grito de presidenta presidenta algo así como una premonición de lo que hoy acaba de ocurrir verdad que ha sido electa presidenta recordemos que también con ella tuvimos el enorme privilegio el enorme honor de recibir a silvio rodríguez el trovador cubano en la previa de su recital de cierre de nuestra conferencia claxo 2022 en el zócalo de la ciudad de méxico evento que fue posible justamente en articulación o en colaboración entre la ciudad de méxico y nuestro consejo latinoamericano de ciencias sociales este triunfo es importantísimo por supuesto verdad importantísimo para méxico pero importantísimo para toda la región latinoamericana y caribeña y veamos algunos de los elementos que claudia sheinbaum al celebrar su triunfo planteaba verdad decía concretamente que por primera vez en 200 años de la república habrá una mujer presidenta y será transformadora gracias a todas las mexicanas y a todos los mexicanos hoy demostramos con nuestro voto que somos un pueblo democrático y agregó también no llegó sola llegamos todas llegamos con nuestras heroínas que nos dieron patria con nuestras ancestras nuestras madres hijas y nietas también en otra parte de su discurso agregó que venimos de lejos este triunfo no es de ahora se lo debemos a muchas y muchos que han luchado por nuestra patria por las libertades la justicia a hombres y mujeres que han dado su vida por nuestro país a movimientos sociales obreros estudiantiles de maestros médicos de campesinos de mujeres creo que esto marca con mucha claridad cuál va a ser el perfil de su gobierno un gobierno de continuidad de la 4t como se la conoce en méxico verdad y un gobierno marcado por la primera presidenta mujer en méxico que quiero destacar es un elemento que sin duda en una sociedad como la mexicana probablemente haga digamos remueva buena parte de algunos elementos conservadores que observamos en esa sociedad y por supuesto también en nuestra región latinoamericana y caribeña Claudia Sheinbaum frente a sus partidarios y partidarias la noche del domingo también enumeró que y cito nos comprometimos al apoyo de las mujeres de 60 64 años a las becas para todos los niños y niñas que estudian en escuela pública y más becas a más preparatorias a más universidades a consolidar el sistema de salud pública a construir viviendas para jóvenes hombres y mujeres a garantizar el aumento al salario mínimo y a continuar con los trenes de pasajeros creo que aquí es importante marcar el énfasis en este discurso el énfasis en términos del bienestar que tantas veces hemos abordado aquí en infoclaxo gustavo del bienestar para todos y para todas en méxico con una presencia fuerte del estado en estos momentos de nuestra región donde se observan en algunos países cuestionamientos tan fuertes al estado y no sólo cuestionamientos sino retrocesos muy fuertes de la presencia estatal en los servicios y los derechos básicos creo que es importante destacar este punto pero además la ex jefa de gobierno de ciudad de méxico hoy presidenta electa recalcó su compromiso con la reforma que envió recientemente el presidente amlo andrés manuel lópez obrador para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos y se comprometió a llevar a méxico por el sendero de la paz la seguridad la democracia las libertades la igualdad y la justicia también a gobernar con humildad pero con una profunda responsabilidad este triunfo dijo este triunfo del pueblo de méxico es el triunfo de la revolución de las conciencias finalmente en un tema siempre sensible porque no nos olvidemos la frontera de méxico con eeuu dijo que con eeuu habrá una relación de amistad respeto mutuo e igualdad como hasta ahora ha sido y siempre defenderemos a las y los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera recordemos también que esto fue el triunfo de una alianza verdad la alianza sigamos haciendo historia, que está conformada por Morena, por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde Ecologista de México, y que venció en la carrera presidencial, pero también reforzó sus posiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados, y triunfó en siete de las ocho gobernaciones en disputas y en la Ciudad de México, donde otra mujer, Clara Brugada, se impuso con cerca del 50% de los votos. Hoy, la mayoría de la población de la Ciudad de México decidió seguir construyendo la cuarta transformación, afirmó Clara Brugada. La verdad que es impresionante, estaba escuchando lo que vas diciendo, dimensiones de impacto de un triunfo como el que nos estás comentando, en un mapa político también de Nuestra América económica, muy disputado en términos de complejidad electoral, por eso tenemos como dos extremos o dos situaciones bien diferentes, planteando por ejemplo Argentina y México con este triunfo y esta continuidad de lo que es el gobierno de López Obrador. Totalmente, por eso el triunfo de Claudia Sheinbaum es muy significativo para toda la región, porque refuerza el polo progresista, el polo progresista que por supuesto estaba integrado por México, que dará continuidad a ese gobierno progresista, junto al Brasil de Lula, a la Colombia de Petro, que albergará nuestra próxima conferencia, ¿verdad? En un año, la conferencia Claxo 2025 se suma también a la Honduras de Xiomara Castro, al reciente gobierno de Guatemala, de Bernardo Arevalo, entre otros, en pos de, bueno, esa búsqueda de justicia, de bienestar de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y servirá sin duda como dique de contención para los avances de la extrema derecha, como tú decías, en la Argentina de Milley, pero también en el Salvador de Bukele, que acaba de ser reelecto, en el Ecuador de Novoa o el Panamá de Cortizo. A quienes, digamos, este triunfo en México, esta confirmación de la senda progresista en México, junto a los demás países que mencioné, sin duda, serán un dique de contención. Veremos cómo continúa el calendario electoral en nuestra región latinoamericana y caribeña. Recordemos que ha comenzado también el proceso electoral en Uruguay, con próximamente a fin de mes elecciones internas y luego elecciones nacionales, donde el Frente Amplio tiene chances bastante altas de convertirse nuevamente en gobierno. Carina, ahí estábamos escuchando muy atentamente tu columna. Hoy tendremos un programa que seguirá siendo muy especial porque después de esta participación estaremos recibiendo a otros colegas tuyos en el ámbito de las ciencias sociales, para que nos puedan contar, Berenice Ramírez y Luciano Concheiro, serán parte de este programa especial para hablar de México y lo que implica este triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones mexicanas, pero sobre todo para toda la región, ¿no? Porque la verdad que, inclusive te escuchaba cuando hablabas del tema de la frontera con los Estados Unidos, evidentemente los niveles de presión y de incidencia de Estados Unidos en México uno entendería que son muy grandes y la verdad que la política de López Obrador en ese sentido, y veremos lo que también pasa lo que dijo Claudia Sheinbaum, bueno, han generado políticas bien diferenciales a lo que algunos sectores conservadores tenían expectativa, ¿no? en México, han cambiado esa dirección en un cambio histórico que arranca con López Obrador y que entendemos que va a continuar con Claudia Sheinbaum. Karina, en ese sentido, ¿cuál es tu expectativa con respecto a lo que suceda en el marco de la investigación, las ciencias, digo, entendiendo que tenés una mirada bien potente y específica con respecto a ese tema también en México? Sí, claro, por supuesto, pero en primer lugar saludar la participación de Berenice Ramírez y de Luciano Conchegro, cualquiera de los dos queridos colegas, queridos claxianos, que, bueno, estarán dando ya un análisis desde allí mismo, desde el territorio mexicano, así que saludarlos especialmente. Y por supuesto que tenemos gran expectativa de la continuidad de esta 4T en México y especialmente con los antecedentes de Claudia Sheinbaum, que proviene justamente del campo científico, que, digamos, ha defendido siempre, también en su condición de jefa de gobierno de la Ciudad de México, el avance del conocimiento, el conocimiento como un derecho, como un derecho para todos, para todas, como un bien público, bueno, a seguir colaborando junto a nuestra red de centros de claxo en México, que como tú sabes y que como quedó evidenciado en 2022 en nuestra conferencia, es una red muy potencia, bueno, a trabajar, a trabajar, a apoyar, a colaborar en todo lo que sea necesario para darle impulso a esta transformación que continúa en México. Además, también, también reforzar nuestro compromiso, el compromiso que comenzó en 2019 allí en Ciudad de México con el FOLEC, con el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que, bueno, viene avanzando a pasos interesantes en esta idea de la defensa del conocimiento como bien público, como bien público, como derecho, y también de la forma en que se construye ese conocimiento y se pone a disposición de la sociedad. Encontrará siempre en claxo Claudia Sheinbaum y el futuro gobierno de México un aliado, como lo ha sido hasta ahora, tanto a nivel de, bueno, de las distintas ciudades en México, como del gobierno nacional. Así que estamos felices, estamos contentos, contentas por esta reafirmación democrática en México y por esta reafirmación progresista y feminista. Y quiero destacar esto de feminista porque creo que es realmente histórico e importante para un país como México. Ahí estamos viendo una de las imágenes tuyas con Claudia Sheinbaum en lo que fue la inauguración. Las mostrábamos el miércoles pasado en el Infoclaxo, pero bien vale la pena volver a verlas porque se trató de un momento muy importante, tanto la inauguración de la conferencia Claxo 2022 como lo que tú muy bien decías, ese encuentro histórico completamente, y en términos personales maravilloso, imagíname también, con Silvio Rodríguez, de lo que fue su presencia en el Zócalo. Bueno, bueno, algunas de las imágenes que referencian esos momentos de encuentros y que, bueno, sin lugar a dudas, son algunos pasos previos a lo que seguirá seguramente siendo una continuidad de relación, en este caso con Claudia Sheinbaum, no como jefa de gobierno de la Ciudad de México, sino como presidenta de la República. Absolutamente, realmente te escucho hablar y recuerdo perfectamente el momento de la inauguración de nuestra conferencia y cómo fue ovacionada la jefa de gobierno, hoy presidenta electa, al grito de presidenta, presidenta. Y bueno, y allí también en la foto que estás mostrando ahora vemos al querido Luciano, con quien estarás conversando en un ratito, que también fue parte de la inauguración de nuestra conferencia, por supuesto, junto a los representantes de Claxo en México, al rector de la UNAM y a la queridísima Guadalupe Valencia. Así que, bueno, seguimos, seguimos apostando a ese camino transformador que México inició hace ya seis años, con el gobierno de López Obrador, y que continuará hasta 2030 ahora bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Karina, me gustaría aprovechar para hablar contigo porque, a ver, ¿dónde te encontrás exactamente? ¿Dónde es que te encontrás? ¿En qué lugar te encontrás? ¿Y por qué estás de viaje ahora? Pues entiendo que fue algo muy, pero muy importante, pero me gustaría que nos cuentes un poco. Bueno, estoy, bueno, en un ambiente neutro, como se puede ver, que es en un hotel, una vez más en un hotel, en este caso en Bergen, en Noruega, en la ciudad de Bergen, donde he venido a participar de lo que aquí se llama la Semana Holberg, que es la semana de entrega del Premio Holberg. El Premio Holberg, para quienes nos escuchan, es algo así como el Nobel de las ciencias sociales, las humanidades, las leyes y la teología, que se entrega, bueno, en esta semana, justamente aquí, en la ciudad de Bergen. Las actividades han comenzado ya y se le estará entregando el día jueves el premio, efectivamente, a, bueno, un filósofo teórico, político e historiador camerunés, Achilles Membe, quien ha marcado, sin duda, con su pensamiento, los estudios en torno, bueno, por supuesto, desde la mirada o desde la teoría crítica, desde África, desde el sur global, los estudios de las ciencias sociales y las humanidades, ¿verdad? No voy a hacer aquí una reseña de su pensamiento, pero sí decir que es, ni más ni menos que Achilles Membe, este filósofo teórico y político, historiador camerunés, quien introdujo, por ejemplo, el término de necropolítica, ¿verdad? Ese término que se utiliza para describir cómo, por ejemplo, los estados y otras entidades determinan quiénes pueden vivir y quiénes deben morir y que viene a ser algo así como una extensión y una crítica al famoso concepto de biopolítica, nada más ni nada menos que de Michel Foucault, ¿verdad? También él ha hecho una reflexión muy interesante sobre el colonialismo y el postcolonialismo desde su perspectiva del sur global, desde su perspectiva africana y del sur global, y ha trabajado muchísimo con las tecnologías de la violencia, ¿verdad? Esa forma como las tecnologías modernas han transformado las prácticas de violencia y las prácticas de control sobre todos y todas. Por ejemplo, por nombrar solo una cuestión de bastante actualidad, cómo el uso de los drones o de la vigilancia masiva y otras tecnologías, digamos, se imponen, como mecanismos también de poder y de opresión en el mundo contemporáneo. Creo que, bueno, es uno, es un digno, digamos, ganador de este premio Holberg en su edición 2023, premio que existe desde 2003 y que fue creado por el Parlamento de Noruega y que, como decía, se asemeja al premio Nobel, pero en el campo de las ciencias sociales. Todos los años se otorga este galardón para reconocer a distintos pensadores y pensadoras y creo muy importante, además, que este año este premio quede en manos o haya sido reconocido un africano, ¿verdad? Por la importancia del conocimiento en el sur global. Por supuesto que el premio reconoce trabajos excepcionales, pero quizás lo más importante es que promueve la importancia, distingue, reconoce la importancia de las ciencias sociales, de las humanidades para el pensamiento y promueve la excelencia en estos campos. Creo que este premio desempeña un papel muy importante, además, en la promoción del diálogo interdisciplinario y en el reconocimiento de los aportes de este tipo de disciplinas, bueno, a la vida de todos y de todas y al conocimiento, como veníamos hablando también con el ejemplo de México. Así que estoy aquí por esta serie de actividades. Me han invitado, considero un honor que así sea, a dar uno de los discursos de honor, se llaman, de entrega de este premio Holberg a este camerunés, a Chile, es membre. Y por eso me he desplazado hasta aquí. Por supuesto que además aprovecharé para tener, como siempre, otras reuniones, bueno, para ir densificando aún más nuestra agenda de trabajo en CLACSO. Recuerda que la Universidad de Bergen es también un centro miembro de CLACSO y también integran el International Science Council, que como tú sabes, bueno, yo estoy en la junta de gobierno de esa institución. Así que agenda nutrida, pero en esta maravillosa ciudad de Bergen, que hoy no nos recibió de la mejor manera porque, bueno, está lloviendo. Es usual que aquí llueva. Aparentemente llueven más de 200 días al año. Se supone que estamos en primavera, pero la verdad es que las temperaturas son todavía un poquito invernales, por lo menos para lo que son los inviernos en el sur. Eso que significa, ¿qué temperatura más o menos aproximadamente, Karina? ¿10 grados, 8 grados? Bueno, acá el señor, la gente que, bueno, con la que he podido conversar, dicen la semana pasada fue primavera, las temperaturas llegaron a 17 grados, eso es la primavera. Pero hoy, esta semana va a ser nuevamente invernal y estamos con temperaturas de entre unos 6 grados y una máxima de 12, o sea, lo que es el invierno en el sur, ¿verdad? Y un día gris, lluvioso, nublado, en fin. Ese es el clima por aquí en Bergen. Maravilloso, Karina. La verdad que yo estoy muy tentado. Primero, quiero felicitarte porque, digo, Karina no lo va a decir por ahí en toda su dimensión, lo comentó recién lo del premio Holber, pero la verdad que es un galagón importantísimo, digo, ser un convocado y que en el caso de, digo, por un lado el caso del premiado, pero que también que convoquen, en tu caso, Karina, viniendo de Latinoamérica, de Nuestra América también, eso me parece un reconocimiento muy importante para dar ahí un discurso, porque también implica poner en juego en un discurso de esas características, qué es lo que sucede en nuestra región, en nuestra América, ¿no? Y ahí entiendo que es central eso también en torno de dimensión, ¿no? Sí, creo que es importante plantearlo desde esa mirada del sur global, que por supuesto incluye América Latina y el Caribe, y que además hay una intención, y para eso las reuniones que voy a estar sosteniendo, de extender la visibilidad de este premio a nuestra región, bueno, en términos de participación, de impacto de América Latina y el Caribe, también en esa instancia del premio Holber. Karina, estoy muy tentado, digo, bueno, yo le dije a la producción, consigamos por lo menos una fotografía para mostrar de Bergen, pero digo, vos tenés una ventana ahí, por ahí nos podés dar una mano, mover la cámara un poquito ahí, mirá, tenemos esta fotografía, pero esto es una fotografía fija, está muy bien seleccionada perfectamente por el equipo, pero digo, a ver si podrías dar vuelta a la cámara, te sacamos un segundo del aire y vemos a ver de qué se trata, puede ser? Sí, con mucho gusto, esa fotografía es de un día soleado, no van a ver eso, pero... Ok, a ver, esperá, un segundo, a ver ahí, ahí vamos a, mientras Karina va acomodando la cámara, la dejamos un segundito para que acomode la cámara, y nos muestra un paisaje más real que este, a ver qué es lo que tenemos del otro lado, a ver, salimos de ahí, vamos acá, a ver Karina, uh, miren lo que sé eso, ahora entiendo, lo diría, el día nublado, lluvioso, pero se ve como un lago, ¿no?, en el medio, una pérgola también muy linda, una plaza y todo un lugar como montañoso. Sí, claro, Bergen está entre siete montañas, ¿verdad? Son, bueno, muy conocidas aquí las siete montañas que rodean Bergen, y eso que ves allí enfrente efectivamente es un lago, bueno, tiene una fuente que no creo que alcancen a ver, y, bueno, es la avenida principal de Bergen. A espaldas de esta imagen está el centro, la universidad, etcétera, y, bueno, creo que no puedo hacer mucho más, porque si me muevo se van a marear. Estamos muy bien, estamos muy bien, estamos muy bien. Volvemos a tu plano, te sacamos un delete para poder volver a tu plano. Mientras veíamos ahí las imágenes, veíamos hoy una ciudad de Bergen un poco más nublada, esto es un día un poco más soleado, pero bellísimo, dio un panorama bellísimo. Karina, te volvemos ahí a dar la bienvenida y a recibirte. Bueno, entendemos que va a ser entonces una semana muy dinámica, obviamente estaremos muy atentos a las redes de Claxo para poder hacer el seguimiento de reuniones, encuentros, pero sobre todo ese momento clave que será el discurso en esta premiación. Y me quedo con algo, porque vos recién nombrabas, estabas nombrando el término necropolítica, que fue llevado adelante por quien será premiado por los premios Holberg. Quienes están mirando en otro lado, posiblemente, si les interesa esa temática, pueden ver la entrevista que hicimos con Alejandra Gudelo López, en Colombia, en Manizales, que trabaja el término de necropolítica en Colombia. Entonces, es bien interesante y pensaba en esto, ¿no?, de sur global, como alguno de esos temas, alguno de esos ejes, también son centrales en esta parte del mundo. Sí, absolutamente. Por eso destaque ese concepto, y además de la entrevista que tú mencionas, también tenemos un texto de relativa de reciente aparición, que es la antología de Montserrat Zagot, que ha trabajado muchísimo en torno a estos temas, ha aplicado a la violencia basada en género, y recordemos que también hace poco lo has entrevistado, Eduardo Udinas, que también trabaja con este tema. Así que, claro que sí que es un tema de gran importancia, y muy probablemente también esté en el origen del reconocimiento que se le hace a Chiles Membe con la entrega de este premio Holberg 2024. Karina, muchísimas gracias. Ahí estábamos viendo parte de los materiales que ibas nombrando, pero realmente muchísima información nos has traído, en la columna hablamos en Colombia, nos contaste el premio Holberg, fuimos a la de Necromolítica, así que gracias por todo este análisis y ayudarnos a reflexionar unos minutos. Sabemos que tomar dos minutos para pensar, 27 minutos en el marco de la intensa agenda que tenés, se agradece más que nunca. No, es un gusto, como siempre, Gustavo, estar miércoles a miércoles en InfoClaxo, y la próxima semana estaremos desde LASA, ¿verdad? En Bogotá, Colombia, una vez más, en el encuentro, el congreso de LASA, Latin American Studies Association, donde CLACSO tiene una intensa actividad también. Pero de eso hablamos la semana próxima, si te parece bien. Sí, claro que sí, claro que sí. Y solamente, digo, para quienes antes del InfoClaxo, o sea, antes del InfoClaxo, el miércoles que viene, que haremos desde LASA, se pueden acercar, va a haber actividades el día martes ya, que se estará presentando junto con la gente de la AFD, con el director regional, bueno, Carina Baltean, y entre otra gente, se estará presentando, democracia, desigualdades, autoritarismos, y procesos constituyentes en América Latina y el Caribe, un foro, esto será el martes 11 de junio, a las 14 horas de Colombia. Y no sigo con la gente, porque el miércoles hay más actividad, el jueves, el viernes también, inclusive hasta el día sábado. Así que, CLACSO en LASA será muy, pero muy potente en los próximos días. Ya ahora está una nota en nuestra web, y si no están suscritos al newsletter, al mailing list, o como lo quieran llamar, se suscriben, ahí van a recibir toda la información bien completa. Gracias, Carina, un placer. Bueno, como siempre, un gusto, y hasta el próximo miércoles. Carina Batiani, directora ejecutiva de CLACSO, desde Bergen, Núrgola. Separamos, y seguimos con este InfoCLAXO especial, con el punto y el ojo en Colombia. ¡Gracias!